Insuficiencia adrenal en paciente pediátrico debe la enfermedad genética. Un paciente pediátrico de cuatro años fue admitido a la unidad de cuidado intensivo pediátrico a causa de hiponatremia severa, tratándose de síntomas moderadamente severos que pudieran incluir edema cerebral, náuseas sin vómitos, confusión, cefalea, entre otros. Los resultados para su evaluación genética de desórdenes del desarrollo presentaron bajos niveles de sodio, hiperpigmentación en las encías y pliegues palmares. Las pruebas de laboratorio reportaron elevación de la hormona adrenocorticotrópica y un nivel de cortisol bajo, consistentes con el diagnóstico de insuficiencia adrenal. La adrenoleucodistrofia es una enfermedad ligada al cromosoma X progresiva y neurodegenerativa causada por mutaciones en el gen ABCD1, que codifica para la proteína encargada del transporte de ácidos grasos de cadenas muy largas dentro del peroxisoma celular. Aproximadamente un 8% de los pacientes afectados con la adrenoleucodistrofia presentan con insuficiencia adrenal como único signo de la condición. Usualmente se presentan masculinos entre las edades de dos años hasta la adultez, pero comúnmente antes de los 7,5 años y la mayoría desarrolla mielopatías para la edad media. Aproximadamente un 8% de los pacientes afectados con la adrenoleucodistrofia. Aproximadamente un 8% de los pacientes afectados con la adrenoleucodistrofia. Aproximadamente un 8% de los pacientes afectados con la adrenoleucodistrofia.